HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Happy Birthday para Margarita Mejía, ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, les felicitamos de parte de toda su familia que la ama mucho. A comer pastel se ha dicho. Muchas felicidades para los gemelitos más hermosos de este mundo, ya que hoy se encuentran de manteles largos. Felicitamos a André Villanueva y Alejandro Villanueva. Le felicitamos de parte de toda su familia, en especial de sus abuelitos que los aman mucho, María Uceda y Ramón Villanueva. Este saludo hasta Residencial La Vega. Muchas felicidades para Astrid Dariela. Le felicitamos de parte de todos sus seres queridos, en especial de su madre que la ama mucho. Feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. Hoy se encuentra de manteles largos el hijo más hermoso de este mundo, Josué Ramos. Le queremos desear un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos, en especial de su hermanito que lo ama mucho. Feliz cumpleaños. Happy Birthday para Don José Paz, ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, queremos desearle que la paz se dé lo mejor y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. A comer pastel se ha dicho. En este día tan especial felicitamos a la mejor amiga del mundo, ella es Meilin Araceli. Le queremos desear que pase un feliz cumpleaños y que el Señor derrame muchas bendiciones en su vida. Feliz cumpleaños. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana la mejor madre del mundo, Felipa Salinas. Queremos desearle de parte de todos sus hijos y demás familiares, un feliz cumpleaños. Que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. Happy Birthday para Valerie Martínez, ya que hoy está celebrando sus cuatro añitos de vida, queremos felicitarla de parte de todos sus seres queridos, en especial de sus padres que la aman mucho. Feliz cumpleaños. Un saludo muy especial en este día a Melanie Godoy, ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida. Le felicitamos de parte de todos sus seres queridos, en especial de su tía Ana que la ama mucho. Feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.